No y 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 3 3 4 5 5 6 7 9 9 10 10 10 10 12 12 13 14 15 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 16 16 Me gusta que me parte secretaria, para poder robar con la sonrisa. Pero soy una carta muchachita, que ríe con la pinta, hasta tu bonita. Escríbete a la palabra de amor, que yo me quiero en secretaria. Escríbete a la palabra de amor, que yo me quiero en secretaria. Escríbete a la palabra de amor, que yo me quiero en secretaria. No, 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 no. Continuamos con pura supia. Ok, haciéndonos llamados a Omar Que ya los muchachos han visto Omar, puedes retrasarte Ok, haciéndonos llamados a Omar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Vamos a ver la siguiente canción! ¡Para esas bonitas! ¡Pero mentiras! ¡Nos cuesta la disciplina! ¡Que la esa mentira! ¿Para esas monja? Tropexta! ¡China que motores! Tropexta! ¡Que la deusurid art. ¡Pero mentiras! ¡Qué la deusurid art. Tropexta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hacer una breve pausa! En estos momentos... Viene la quinceañera Con su fuerte de honor Quien nos ha preparado el país Así que vamos